Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre la historia de Chelsea, un miembro de alto rango de la guardia de los Vulturi. Ella fue mencionada por primera vez en Amanecer y solo existe en las novelas. Chelsea es una miembro central de los Vulturi porque tiene el don de influir en los lazos emocionales entre los individuos. Ella es actualmente pareja de Afton que también se encuentra en la guardia de los Vulturi. En las novelas se le describe de la siguiente manera. Chelsea se convirtió en la pieza clave en la organización de Aaron. Su capacidad tanto de hacer y romper los lazos emocionales es el poder que mantiene a la guardia unificada y a la que la ha refuncionado. Ahora pasemos a ver un poco de su historia. Hablemos de su biografía. Chelsea, originalmente llamada Charmion, nació en Grecia antes del año de 1100 a.C., poco después que de los miembros originales de los Vulturi. Aro la descubrió en medio de una época difícil para ellos, ya que su cuñado, Marcus, no pudo encontrar al asesino de su esposa Didime y tuvo pues pensamientos suicidas. Aro hizo que Chelsea usara su poder para atar a Marcus a los Vulturis. Desde entonces, Chelsea se convirtió en el eje de los Vulturis, ya que mantiene a la guardia unificada y también a la que la ha refuncionado. Debido a su papel vital allí, a menudo obtiene lo que desea de Aro, quien también usa el don de Corín para mantenerla fiel a los Vulturis. Sin embargo, se sabe que Aro utilizó su don para atar tanto a Marcus como a Cayus, lo cual les hizo permanecer leales a, por así decirlo, a Aro. Por tanto, se puede suponer que Chelsea ya estaba con ellos cuando el clan fue fundado y subió más tarde al poder. Ella ha cambiado su nombre unas cuantas veces durante los milenios para evitar que atrajera la atención mientras interactuaba frecuentemente con humanos y vampiros fuera de la ciudad de Voltaire. En los 50s, cambió su nombre a Chelsea y lo usará hasta que deje de ser común. Su papel en los Vulturi es explicado en detalle por Eleazar en Amanecer. En batalla, ella separa las alianzas entre los aquelarres aliados, impidiéndoles así luchar en conjunto, permitiendo a los Vulturi derrotarlos mucho más fácil. Ella también distancia a los miembros con su don especial. También cambia la lealtad de sus aquelarres haciéndoles fieles a Aro inmediatamente, para que se incorporen estos a los miembros de los Vulturis y no luchen por sus clanes. Bella señalaba lo siguiente sobre Chelsea. Chelsea intentó predisponer favorablemente nuestros ánimos, pero se estrelló impotente contra la barrera de mi blindaje. Chelsea, como sabemos, hace su primera aparición en Amanecer, cuando su clan se prepara para castigar a la familia Cullen, por el supuesto de crear un niño inmortal. Más tarde se enteran de que la niña que estaban dispuestos a eliminar en realidad es un híbrido. Cuando los líderes de los Vulturis hacen una pretensión de consejería, Chelsea intenta romper los enlaces entre los Cullen y sus aliados, sin éxito debido al escudo mental de Bella. Que también mantuvo fuera a los poderes de Jank y de Alex. Ella más tarde intenta atar a Bella, Edward, Benjamin, Safrina y Kate a los Vulturis. Que son principalmente aquellos vampiros con poder que les interesa a Aro. Pero falla. Posteriormente, cuando Alice Cullen da a Aro la prueba de que los híbridos pueden permanecer ocultos en el mundo humano, los Vulturis se retiraron de Volterra en paz. Es decir, que aquí Aro no consiguió su objetivo, que era atar principalmente a Bella, Edward, Alice, incluso Safrina, Kate y Benjamin a la guardia de los Vulturis. Él falla debido al escudo de Bella. Bueno, hasta aquí amigos, no olviden suscribirse, darle like y compartir que eso me ayudaría muchísimo. Si bien es cierto la historia de Chelsea es breve y pequeña, pero es muy interesante ya que creo yo que es la piedra angular de esta guardia de los Vulturis. Pasemos ahora con su descripción física. Chelsea es bajita, como una figura de un reloj de arena. Tu pelo es castaño claro y sus ojos carmesí. Mide aproximadamente 1 metro 60. En cuanto a sus poderes y habilidades, ella tiene el de la manipulación de las relaciones. Edward hace el siguiente comentario acerca del don de Chelsea. Su nombre es Chelsea. Ella puede influenciar los lazos emocionales entre las personas. Ella puede debilitar y fortalecer estos lazos. Debido a la importancia de su don, Aro considera a ella como una de los miembros de alto rango de los Vulturis junto con Jane y Alex, que son los miembros más poderosos de la guardia. La usa como un arma secreta para disolver a sus enemigos y obligar lealtad a los vampiros con un don para su clan. La ocupación principal de Chelsea es distanciar emocionalmente a los inocentes, es decir, los vampiros especiales, de los culpables, por tanto, los lazos que comparten, para que estos vampiros separen sus alianzas y emociones de sus clanes originales y les sean pues leales a los Vulturi. Esto pasa siempre y cuando Aro se ve interesado en sus dones y dé la orden a Chelsea de hacerlo. Eleazar sospecha que Aro había estado usando su poder para hacer que la guardia de las Vulturi coexistiera más fácilmente, así como fortaleciera su disposición de obedecer a los líderes. Sin embargo, su poder tiene pocos límites, como afirma Eleazar, no puede influir tan fácilmente en los lazos emocionales más fuertes, como amistad, amor y lazos familiares. Por ejemplo, ella no podría haber cambiado la forma en que Bella y Edward Collins se sienten entre sí o los lazos entre una familia verdadera, es decir, que profundamente los miembros dentro de ella se cuidan y se aman. Es algo innato, es decir, aquellos lazos emocionales muy fuertes, Chelsea no puede cambiarlos. O no del todo, por así decirlo. Cuando no está alrededor de aquellos cuyos vínculos están atados por su poder, su influencia no se desvanece inmediatamente, más bien su influencia se desgasta con el paso del tiempo o en los siglos siguientes, dependiendo de cuánto tiempo una persona ha estado expuesta a su poder antes de separarse de ella. Además, aunque ella puede influir en los lazos emocionales, probablemente no tiene el poder de verlos. Esto es apoyado por la habilidad de Marcus, que puede ver, pervivir y medir los lazos emocionales entre las personas. Por así decirlo, podemos decir que Marcus y Chelsea forman en un conjunto un don más especial, porque Marcus hace una parte y Chelsea fortalece esta otra. Entonces, podríamos decir que ellos se complementan al momento de usar sus poderes. Su poder también es de carácter mental. Bella describe el poder de Chelsea como una presión agitada cuando esta choca contra su escudo. Ahora pasemos a ver sus relaciones. Como ya lo había mencionado, ella es pareja de Afton. El compañero de Chelsea, Afton, también forma parte de la guardia de los Vulturi. Su personaje no está descrito en las novelas, excepto que muestra un don sobrenatural, invisibilidad mental. Su afiliación con los Vulturis se debe exclusivamente a su compañera Chelsea, manteniendo su posición en el clan. Luego, otra de las relaciones importantes sería con el líder, es decir, con Aro. Aro es el creador de Chelsea. Después de descubrir el potencial y las ventajas de su don, Aro comenzó a usarlo para incrementar su poder durante los milenios. Debido a su papel vital en el clan, Aro a menudo ofrece a Chelsea lo que ella quiera. Sin embargo, Aro no es tonto. Él ha estado utilizando el don de la guardia Corine, que puede hacer pues que otros se sientan contentos con su situación. Este don tiene un efecto secundario, que es adictivo. Por ende, Chelsea no puede salir. Sin embargo, Aro compra arte una relación más cercana con Chelsea, a diferencia de las relaciones que tiene con los otros miembros. Espero que el video del día de hoy les haya resultado interesante. Ahora sabemos por qué Chelsea es la piedra angular del clan de los Vulturi. Sin ella, es probable que no hubiesen podido mantenerse en el poder hasta la fecha. Así terminamos el video de hoy y no olviden que lo que decidan hacer, asegúrense que los haga felices. Hasta la próxima, mis amigos.